Otra vez, los productos notables son 3 Cuadrado de la suma, cuadrado de la diferencia y sumo por diferencia Y ahora imaginaros que yo soy tonto Venga, ¿qué escribo? ¿Qué pongo? ¿Y este? ¿Y este? A al cuadrado menos b al cuadrado Venga 2x al cuadrado ¡Ajá! Os pillé, no No es 2x al cuadrado 2x todo al cuadrado Que yo no sé si me queréis decir esto Ya ¿Esto cuánto sería? ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿Pero no sería 4x cuadrado? Ajá ¿Y este? 2x todo al cuadrado Dímelo 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 4x cuadrado Más 9 Menos ¿Y este? 2x todo al cuadrado ¿Y cuánto es esto? ¿Y cuánto es esto? 4x todo al cuadrado Lento Lo quiero más rápido Lo quiero más rápido Y lo quiero del tirón Quiero rápido y del tirón Y sin dudar Pin pan, pin pan, pin pan You can do it Come on Come on 3x todo al cuadrado No Lo quiero del tirón 9x cuadrado 9x cuadrado 21 21 ¿No? ¿No? No No, 24 No, no, 24 Eso es Y aquí 3 9x cuadrado Menos 6 Bien Dudáis ¿Dudáis? No tenéis que dudar Esto es mecánico No hay dudas Hay dudas cuando hay que pensar Aquí no hay que pensar Más 9 No 25x cuadrado Ah, 25x cuadrado Más 9 6x más 6 No No 25x cuadrado Más 9 Menos 36 Y aquí 25x cuadrado Más 9 No Menos Menos Hola ¿Me explicas? Sí Levantate Hola Buena Buena No 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 No